Bien, empezamos. Bien, esta sesión ya se está grabando. Buenos días, los saluda el profesor Luis Mamani Castillo, profesor de habilidad verbal. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de inclusión e implicancia de conceptos. Vamos a hablar de un tema muy recurrente en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Este tema tiene que ver mucho con definiciones y entonces para poder empezar quiero mostrarles a ustedes el diccionario y vamos a trabajar algunas definiciones básicas. Vamos a entender un poco más acerca de la definición. ¿Cuáles son los elementos de la definición? ¿Qué es una definición? ¿Cuál es la diferencia entre definición y concepto? ¿Para qué sirve definir? Entonces hoy vamos a hablar un poco de esto. Buenos días a Edwin, Katia, ¿quién más está? Sirelli, ¿cómo estás? No, Sileri, Leymar, Daniela, Katia, buenos días a todos los que están saludando. Muy bien. Bien, empezamos. Voy a colocar el chat aquí al costado para poder empezar. Ya me dio el pase Miss Mercedes. Comparto la pantalla, ¿ya? A ver, vamos a empezar. Bien, buenos días. Lo que están visualizando a continuación es el diccionario de la lengua española. Todos pueden observar mi pantalla. Confirmen, por favor. Observan mi pantalla. Muchas gracias. Ahora sí. Bien, el diccionario de la lengua española es nuestra fuente base para poder entender el significado de las palabras. Entonces, vamos a proporcionar algunos datos acerca de este diccionario, ¿ya? Datos que forman parte de la cultura general de todo hispanohablante. A ver, vamos a presentar algunos datos. Creo que no vamos a utilizar una capa. Vamos a anotarlo aquí mismo, ¿ya? Voy a borrar aquí un poquito. Voy a borrar esta sección. Ya. He borrado esta sección para anotar lo siguiente. A ver. La Real Academia de la lengua española es una institución encargada de el cuidado y la preservación de la lengua castellana y del idioma español. Entonces, vamos a diferenciar los términos. Cuando hablamos en términos gramaticales, nos vamos a referir a la lengua castellana. Si nos preguntan qué lengua hablamos, pues hablamos castellano, ¿ya? Pero si nos referimos en términos políticos al idioma oficial de nuestro país, junto con otros idiomas hablamos del español. Entonces, el término español para designar a un idioma es un término político. Eso es algo que me gustaría que lo diferencien, ¿ya? Entonces, quedamos así. Hablamos la lengua castellana. Recordemos, es un sistema, ¿sí? Y hablamos el español en términos políticos. Estos términos son sinónimos, ¿ya? Estos términos son sinónimos. Yo puedo decir indistintamente hablo castellano o español, pero recordemos que hay usos diferenciales, ¿no? Entonces, el español en términos políticos para contraponerlo al inglés, al francés y a otros idiomas, ¿no? Es un idioma. Cuando hablamos de los idiomas más hablados del mundo, pues entre ellos aparece el chino mandarín por la cantidad de hablantes. Los chinitos, ahí están nuestros amigos chinitos. Millones y millones de hablantes, ¿no? Luego está el inglés, el inglés con también millones de hablantes, pero el promedio de hablantes del castellano, que es la tercera lengua más hablada en el mundo, es de 500 millones de hablantes. Anota bien, ¿eh? 500 millones. Entonces, la Real Academia se instituye en el año de 1713, ¿sí? La cédula de la Real Academia aparece en 1714. Por eso es que el diccionario y los diccionarios, pues que hasta la fecha tenemos, son diccionarios que esta institución ha ido publicando, ¿no? ¿Cuántos diccionarios tenemos hasta la fecha? Anotemos. Hasta la fecha tenemos 23 diccionarios. El último se publicó en el año 2014, ¿ya? Y este fue un diccionario especial porque fue la edición del tricentenario de la Real Academia. Claro, 300 años, ¿no? De 1714 al año 2014, en octubre del 2014, se publica el vigésimo tercer diccionario. ¿Hasta ahí estás anotando? Bueno, la Real Academia de la Lengua Española cuenta en la actualidad con 22 academias, ¿ya? 22 academias. Entre ellas está la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Cuyo miembro creo más destacado en la actualidad es Marco Marto, ¿no? Me parece. Mario Vargas Llosa también perteneció a la Real Academia de la Lengua Española y así otras grandes personalidades. Bien, entonces, chicos, un dato adicional. ¿Cada cuántos años se renueva en promedio el diccionario? Eso es un dato básico. A ver, un número al azar. ¿Cada cuántos años creen ustedes que se renueva el diccionario? Ojo, la vigésima tercera la tuvimos en el 2014. A ver, un número al azar. A ver, Sileri, Edwin. ¿Alguien tiene una idea? Cinco. Ya. Once, dice Almendra. Sí. En promedio, Almendra le acertó once años, más o menos. El promedio de renovación del diccionario en promedio, ¿ah? No es que sea algo estrictamente dado, pero el promedio es once años. Si eso quiere decir que tendremos un nuevo diccionario, ¿en qué año? Si el último se publicó en el 2014, lo tendremos para el 2025 aproximadamente, ¿no? 2025, 2026. Bien. Entonces, les hablé un poquito del diccionario, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de las palabras. A ver, nuestro diccionario nos permite buscar, observen ahí, por palabra, por expresión, por lemas, también una palabra más exacta, aleatoriamente. Entonces, vamos a buscar por palabras. Por ejemplo, a ver, pensemos en una palabra. ¿Qué es, por ejemplo, la palabra serenazgo? No. Muchachos, ¿qué es el serenazgo? A ver, pensemos. ¿En tu distrito hay serenazgo? Cuéntame. ¿Cómo se define el serenazgo? ¿Qué es el serenazgo? Cuéntame, cuéntame. En mi distrito no hay, dice Almendra. ¿No hay serenazgo? Sí hay. Solo que no, no te has enterado de repente, Almendra. Sí hay. A ver, ¿alguien sabe qué es el serenazgo? ¿Cómo se define? Vamos a pinchar aquí. Y aparece, ¿no? Miren, algo interesante de esta definición. Observen. Si yo defino qué es serenazgo, lo primero que aparece aquí de verde, lo estoy marcando, es la etimología. O sea, esa sección que está ahí de verde es la etimología. Nos cuenta sobre el origen de la palabra serenazgo. Nos dicen que procede de sereno con el sufijo asgo, ¿no? Pero hay algo más, miren. Nos da un número. El número uno. Eso que indica que esta palabra es una palabra que presenta una sola definición. O sea, una sola acepción. A cada uno de estos números se les conoce como acepciones. Me gustaría que lo anoten. Cultura del diccionario. Cada uno de los significados enumerados se denominan acepciones. Esta es una acepción. Como esta palabra tiene solo una acepción, vamos a decir que es una palabra monosémica. ¿Ya? Cuando una palabra tiene solo un significado, es una palabra monosémica. Si tuviese dos o más, es una palabra polisémica. Algo más. El diccionario también nos ofrece aquí información sobre la categoría gramatical. Observan ahí esa M que estoy marcándola con una flechita. Esa M que está ahí. ¿Qué creen que signifique? ¿Por qué una M? A ver, ¿qué información nos proporciona? Pensemos, ¿por qué hay una M? Leo tus comentarios. Arlet, Génesis, gracias por participar. ¿Por qué una M, muchachos? ¿Por qué una M? Si uno busca la palabra sereno, miren, sereno, aparece A-D-J. Miren, A-D-J, ahí está. ¿Eso qué quiere decir? Que nos ofrece información sobre la categoría gramatical. Sereno es un adjetivo. ¿Ya? Entonces, acá una M, ¿por qué? Porque es un sustantivo. Cuando aparezca una M o una F, vamos a entender que se habla de un sustantivo. ¿Qué información es esta información de la categoría gramatical? Y algo más, ¿qué observas? Aparece Perú. ¿Por qué creen que aparezca Perú? Porque solamente se emplea en esta nación, ¿no? O es lo que los estudiosos han concluido. Entonces, cuando una palabra solamente aparezca en un país o en algunos países, se dice que es una palabra regional. Y la M, no te olvides, es información sobre la categoría gramatical. Bien, entonces un poquito sobre el uso del diccionario, ¿ya? Algo más. Si yo digo qué es el serenazgo, lo primero que aparece acá es que es un servicio municipal. Ojo con esto, ¿ah? Pero no es cualquier servicio municipal, porque la municipalidad ofrece más servicios. Es un servicio municipal de vigilancia y de seguridad pública. Entonces, aquí vienen los elementos de la definición. Atentos, anotemos, por favor. Al primer elemento que está ahí de verde, lo vamos a llamar género próximo. Anota, por favor. Género próximo. Y luego, no es cualquier servicio municipal, sino que tengo que especificar a qué servicio se refiere. O sea, tener una imagen más precisa. A esos elementos que vamos a enumerar acá con uno y con dos, o sea, estas características se les conoce como diferencias específicas. Bien, entonces, miren, el diccionario nos ofrece acepciones, el diccionario nos ofrece el significado de las palabras. Entonces, ahora viene la explicación del tema de hoy. Escuchen. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de inclusión de conceptos. Entonces, el tema tiene que ver con inclusión conceptual. Vamos a anotar acá. Inclusión de conceptos. ¿A qué se refiere la inclusión de conceptos? Bueno, yo voy a decir que, por ejemplo, anotemos el concepto serenazgo. Vamos a ponerlo con mayúscula ya. El concepto serenazgo va a incluir, no, incluye, vamos a decir así, incluye al concepto vigilancia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué esta información es verdadera? Porque el concepto serenazgo que yo acabo de definir incluye en su definición a la palabra vigilancia. O sea, si yo defino qué es el serenazgo, aparece la palabra vigilancia. Esta información es verdadera. ¿Qué más podría decir? Vamos a anotar. Podría decir también, por ejemplo, que el concepto serenazgo, ¿no? El concepto serenazgo incluye... Vamos, muchachos, les toca a ustedes, al concepto, ¿a qué otro concepto incluye? Si el concepto serenazgo incluye al concepto vigilancia, ¿a qué otro concepto incluye? Vamos. Propon ahí tu oración. El concepto serenazgo va a incluir al concepto vigilancia. Y ahora, ¿qué podríamos decir? ¿El concepto serenazgo incluye a qué concepto? Al concepto municipalidad, por ejemplo, ¿no? El concepto serenazgo, entonces, incluye al concepto municipalidad. Bien. Ahora, estas dos ideas son ciertas porque al definir la palabra serenazgo, se incluye a ese concepto, ¿no? Al concepto vigilancia. Si yo defino qué es el serenazgo, entonces aparece la palabra vigilancia. Ahí está, mira, la estamos viendo. Está dentro de su definición. Incluye también municipalidad, claro, porque acá dice, ¿no? Es un servicio municipal. Y si lo leyéramos ahora en otro sentido, en voz pasiva, sería así, miren. Vamos a anotarlo, ¿ya? Si el concepto serenazgo incluye al concepto vigilancia, entonces lo puedo leer así, miren. El concepto vigilancia está incluido, porque aparece dentro, ¿no? Está incluido en el concepto serenazgo, ¿no? En el concepto serenazgo. Ajá. Entonces, esta información también es verdadera, ¿ya? Miren cómo estoy leyendo los anunciados, ¿no? El concepto serenazgo incluye, abarca en su definición al concepto vigilancia, aparece vigilancia. Pero también podría decir, el concepto vigilancia está dentro del concepto serenazgo. O sea, está incluido dentro del concepto serenazgo. Muy bien. Hasta aquí, ¿todo bien? Hasta aquí se va entendiendo de qué se trata la inclusión. No estamos hablando de conjuntos, ¿ah? Estamos hablando de inclusión en el sentido conceptual. Preguntas, ¿aquí todo bien? ¿Vamos? ¿Todo bien? Sí, porque no veo reacciones ahí en el chat. A ver, vamos. ¿Pueden visualizar mi pantalla? ¿Todo bien? Sí. Ah, ya. Gracias, Cati. Todo bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver, a ver si le atinamos, ¿ya? A ver, ¿qué es la leche, muchachos? Vamos. ¿Qué creen que sea la leche? ¿Qué es la leche? ¿Cómo defines leche? A ver, con tus palabras. Hoy en la mañana, por la mañana, tomé mi leche. Me gusta la leche. Utilizamos la leche. Leche de vaca. Se habla de leche de almendras. Leche de soya. Hoy en día hablan de leche de soya. ¿Pero qué es la leche? ¿Alguien lo podría definir con sus palabras? ¿Qué es la leche? A ver, pensemos. ¿Alimento podría ser? ¿Sustancia? ¿Líquido? ¿Cuál creen que es el género? Veamos. Leche. Ah, mira, ahí aparece. La palabra leche nos lleva a la definición. Uno. A ver, vamos a ver. Del latín, lactis. Etimología latina. Miren, ¿cuántos números aparecen? Miren, cinco, seis, siete. Entonces, ¿qué podemos decir? Esta es una palabra que tiene muchas acepciones. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Cómo se le denomina? A la palabra que tiene más de una acepción se le llama palabra poli. Vamos, anotamos, por favor. Esto te va a servir para tu evaluación. Polisémica. Excelente, Almendra. Punto para Almendra. Es una palabra polisemia. Ahora, información de la categoría gramatical, ¿no? Aquí aparece una F. Eso quiere decir que es femenino, ¿no? Entonces, concordará con el determinante femenino. La leche. La leche, ¿no? Ahora, sobre el género. Miren, ¿qué es la leche? Es un líquido. Así de simple, así de genérico es un líquido. Pero no es cualquier líquido. Es un líquido blanco. O sea, tiene que ser blanco. ¿Ya? Hay una característica. Luego dice, ¿qué segregan las mamás de las hembras de los mamíferos? Para alimento de sus crías. ¿Cuántas diferencias tenemos? A ver, entonces, vamos a escribir acá. ¿Cuántas diferencias tenemos? Primero tenemos el género que sería líquido. Si te preguntan qué es leche, es líquido. Y luego, es un líquido blanco, uno, que tiene que ser segregado por las mamás de las hembras de los mamíferos, dos, y que sirve para alimento de sus crías, tres. Entonces, aquí tengo tres diferencias específicas. Tiene que ser blanco. Ese líquido tiene que ser segregado por las mamás y tiene que servir para alimento de las crías. Ahora, quiero que observen que en la definición número dos, en la acepción número dos, aparece leche también de rojo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué está de rojo? Porque yo no puedo definir un concepto con su propio concepto, ¿no? Yo no puedo decir leche es leche, ¿no? ¿Qué es una flor es una flor? No. Entonces, por eso es que se marca de rojo. Ahora, miren, aparece también en la acepción número cinco una información importante, ¿no? Esa abreviatura que significa bulg. Ahí lo vamos a ver, bulg. Y aparece la definición en azul, semen, dice, ¿no? O sea, la leche es el semen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué bulg? Esa información, esa información del uso, es una palabra que en sentido vulgar, ¿sí? Significa eso. Entonces, ahí también, ¿no? Bulg significa vulgar. ¿Ya? Bofetada. Ahora, veamos la parte final. Después de las nueve acepciones, bueno, aquí también está su uso regional. Miren, está el uso regional. Leche es en El Salvador, México y Venezuela. Suerte favorable. Creo que aquí en Perú también es suerte, ¿no? Chicos, ¿qué opinan? Ay, ese es un lechero. ¿Todavía se habla así? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Ay, ese tiene leche, ¿no? Es, oh, qué leche, oh, qué lechero, dice. Qué lechero. Entonces, pensemos, aquí en Perú también, ¿no? Es su uso regional y coloquial, ¿no? Coloquialmente. Pero quiero que observen que en la parte final aparecen algunas frases donde se utiliza leche. Miren, leche asada, leche condensada, leche de canela, leche de gallina, leche de los viejos. Entonces, miren, estas frases que aparecen en la parte final se llaman, anota, por favor, locuciones. Anota porque nadie te va a explicar eso, por favor, ya. Solamente acá estás aprendiendo esto. Son locuciones. Después de las locuciones que están ahí de marroncito, vamos a ver que hay otras locuciones más abajo, miren. Bueno, pero ya la palabra leche no está en un sentido, pues, general, ¿no? Está como que en la parte final, ¿no? Como expresiones hechas a toda leche, ¿no? Frases ya elaboradas, ¿no? Echando leche, es estar la leche, tener la leche. Y luego están todas las palabras que utilizan leche. Hermanos de leche, gota de leche, azúcar de leche, etcétera. Así se tiene que usar el diccionario, muchachos, ¿ya? Bien. Entonces, ahora vamos a proponer algunas reglas para trabajar nuestro tema. A ver, anotamos, por favor. Sí, vamos a anotar. Lo siguiente. A ver, anotamos, por favor. Reglas de inclusión. Ahí está. La primera regla que vamos a aprender, la vamos a colocar acá de azulito, es que, número uno, anotamos, por favor. La especie siempre incluirá el género. Siempre incluye. Anota. La especie siempre incluye al género. A ver, vamos a presentar un ejemplo, ¿ya? A ver, ejemplo. A ver, muchachos. Yo tengo acá en mi mano, miren, de color azul. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo podría llamarse? ¿Qué es? Es un vaso, ¿no? ¿Y qué es un vaso? ¿Qué es un vaso? El concepto vaso. Vamos a ponerlo así en mayúscula. El concepto vaso. Incluye. Ahora yo tengo que definirlo, ¿no? ¿Qué es un vaso? Al concepto. A ver, ¿qué es un vaso, muchachos? ¿Cuál es su género? ¿Qué es un vaso? ¿Qué es esto? Es un tipo de qué. Vamos, utiliza tu diccionario. Recipiente. Muy bien. Excelente. Claro, es un recipiente. Ya luego venderán las diferencias, ¿no? Recipiente con asa, sin asa, de vidrio, generalmente corto. Ya vienen las diferencias, ¿no? Pero lo importante aquí es que el concepto vaso va a incluir al concepto recipiente. O sea, la especie siempre incluirá al género. Muy bien. Y si lo leyera en otro sentido, en voz pasiva, ¿cómo sería? En voz pasiva, ¿cómo sería? A ver, vamos a anotar acá. En voz pasiva sería así, mira. El concepto recipiente, vamos a poner ahí el concepto recipiente, está incluido en vaso, ¿no? En el de vaso, claro, porque el concepto recipiente está incluido porque aparece en la definición de vaso. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Qué es un vaso? Es un recipiente. Lo incluye. En su definición aparece, mira, lo incluye. ¿Qué es un vaso? Es un recipiente. Y recipiente está dentro de vaso, de su definición. Bien. Vamos a la segunda regla, rapidita. Vamos, anotemos, por favor, regla número 2. A ver, segunda regla. Anotemos. El derivado, anota, el derivado, siempre incluye al primitivo. O incluirá al primitivo. ¿A qué me refiero con derivado? Vamos a presentar un ejemplo. A ver. Ejemplo. Si yo tengo la palabra, pensemos, muchachos. A ver. Aguatero. Muy bien. Pensemos, ¿qué es un aguatero, no? Aguatero incluye a agua, por ejemplo, ¿no? Aguatero incluye a agua. ¿Por qué? Porque cuando yo defino qué es aguatero, pues necesariamente el derivado va a incluir al primitivo, ¿no? ¿Qué es aguatero? ¿Qué es aguatero? Bueno, el que lleva el agua. Entonces, el que provee de agua. Una más. A ver. Vamos a anotar otro ejemplo acá. Si yo digo, por ejemplo, el concepto billetera. ¿Qué incluye, muchachos? Billetera incluye a. ¿Qué es una billetera? Billete, ¿no? Ah, está claro. Billetera incluye a billete. Así como monedero incluye a qué. Es obvio. Monedero, ¿a qué incluye? Monedas. ¿Y tarjetero, a qué incluye? A tarjetas, ¿no? Y si yo digo, por ejemplo, panadero, ¿a qué incluye? A pan. Heladero, a helado. Entonces, soleado, ¿qué incluye? Sol. Maremoto, ¿qué incluye? Mar. Computación, ¿qué incluye? Computadora. Entonces, vamos a decir, enfocar, ¿qué incluye? Enfocar. A ver, vamos con una un poquito más elaborada. Enfocar, ¿qué incluye? Alumbrar con un qué. Enfocar incluye a foco, pues. Enfocar incluye a foco, ¿no? Y lo mismo va a pasar con las palabras parasintéticas. O sea, por ejemplo, con enfocar, por ejemplo, ¿no? Enamorar. Vamos a poner enamorar incluye a. Enamorar incluirá a qué. A amor, ¿no? ¿No? Claro, porque está ahí, ¿no? Enamorar incluye a amor. Entonces, pensemos, ¿no? El derivado siempre incluirá al primitivo. Siempre. Siempre, ¿ya? Pollada, ¿qué incluye? Pollo. Zapayal, ¿qué incluye? Zapallo. ¿No? Entonces, siempre el derivado incluirá al primitivo. Cazucha, ¿qué incluye? Caza. Mujer suela, ¿qué incluye? Mujer. ¿No? Entonces, los despectivos también. Peruano, ¿qué incluye? Perú. ¿No? Entonces, los derivados siempre incluyen al primitivo. Vamos con una regla más. Ah, ya. Pero quería precisar si vaso en realidad es un recipiente. Mira, ahí está. Miren, 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 muchachos. Teníamos razón, miren. ¿Qué es un vaso? Pues, es un recipiente. Pero no es cualquier recipiente de vidrio, dice, ¿no? Ahí está. Metal u otra materia, ¿no? Entonces, ahí está. Vaso incluye vidrio, vaso incluye recipiente, ¿no? Muy bien, avancemos. Tercera regla. Rapidito, lo anotamos. A ver, vamos a anotar. Regla número tres. La regla número tres es bastante sencilla, ¿no? Anotemos. El colectivo siempre incluye al individual. ¿Cómo es esto? A ver, yo voy a anotar acá colectivos. A ver, ejemplos. Si yo tengo la palabra arboleda, por ejemplo. Arboleda incluye a. Bueno, arboleda también es derivado, ¿no? Pero arboleda incluye a qué. Árbol, por ejemplo, ¿no? Una más rebuscada, a ver, por ejemplo, ¿no? El concepto constelación. El concepto constelación incluirá, incluye a. ¿Qué es una constelación? ¿Un conjunto de qué? De estrellas. Muy bien. Claro, ahí está. Estrellas, ¿no? Entonces, constelación incluye a estrellas. A ver, un colectivo más. Si yo tengo un colectivo, por ejemplo, ¿no? A ver, pensemos en hemeroteca. Un depósito. ¿Incluye a qué? ¿Qué es una hemeroteca? Depósito de. Vamos, vamos. Ahí el chat. Está activo el chat, por si acaso. Muchas gracias, Almendra, que está participando. Los demás. A ver, ¿qué dice? ¿Hemeroteca incluye a? A ver, vamos a ver nuestro diccionario. Hemeroteca. Dice, biblioteca en que principalmente se guardan diarios y revistas, ¿no? Publicaciones periódicas. Entonces, hemeroteca incluye a diario. Hemeroteca incluye a revista, ¿no? A periódico. ¿Por qué? Porque el colectivo siempre incluirá al, en este caso, al individual. ¿Ya? El colectivo siempre incluirá al individual. El concepto archipiélago incluye al de isla. Isla está en archipiélago, ¿no? Muy bien. Cuarta regla. Ahora vamos a proponer una regla más. Cuarta regla. Vamos a anotar acá. Algunas partes incluyen al todo. Ojo, no digo todas las partes, ¿ah? Digo algunas partes incluyen al todo. En su definición. Vamos con un ejemplo. A ver. Ejemplo 1. Bueno, si yo digo el concepto aurícula, por ejemplo, incluye a... ¿Qué es una aurícula, muchachos? Corazón, ¿no? Porque decimos, ¿qué es una aurícula? Pues, es una sección, una parte del corazón, ¿no? Entonces, ahí está. Aurícula incluye a corazón. Y al revés, sería corazón. Yo noto acá corazón está incluido, ¿no? Está incluido en aurícula, ¿no? En aurícula. Ya está, ¿ves? A ver, otra parte. A ver, pensemos. Si yo digo, por ejemplo. A ver, pensemos en un ejemplo básico. A ver. Pensemos en fémur. El concepto fémur incluye a... A ver, vamos, muchachos. ¿Qué es el fémur? Lo definimos. Fémur incluye a hueso. Pero aquí no estamos hablando del género, sino del todo. El fémur es parte de qué? Sistema óseo. Pero es muy genérico. Fémur podría incluir a... Es parte de la... Pierna, ¿no? Tendría que hablar de la pierna, ¿no? El fémur es parte de la pierna. Entonces, por ahí, el concepto fémur puede incluir a pierna, ¿no? Claro. Porque es parte de... Si yo digo, por ejemplo. A ver. El concepto... Lomo puede incluir... Vamos a anotar acá. ¿Al de libro? ¿Cierto o no cierto? A ver. El concepto Lomo puede incluir al de libro. ¿Qué dicen ustedes? El concepto Lomo puede incluir al de libro. ¿Verdadero o falso? Si esto se presentará en nuestro examen. Por ejemplo. El concepto Lomo puede incluir al de libro. Cuando yo defino qué es un Lomo. ¿Puede aparecer la palabra libro? Es lo que te estoy diciendo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿El concepto Lomo puede incluir al de libro? ¿Verdadero o falso? Falso dice por ahí. A ver. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que es verdadero. Porque acá... Además que se anota, puede. Eso es algo que también vamos a observar. Hay preguntas en las que se dice necesariamente incluye. Y otras en las que dicen podría incluir. No es lo mismo. Necesariamente exige que aparezca en su definición. Mientras que puede incluir, ya me lleva a una relación no tan estricta. Un poquito más abierta. Una posibilidad. ¿No? Podría. Veamos si es cierto. Vamos a anotar acá la palabra Lomo. Vamos a ver si incluye al libro. A ver, veamos. Espalda, espinazo. Espinazo. ¿Qué pasa con la cuarta acepción? Quiero que observes la cuarta acepción. La voy a marcar. Quiero que revises ahí la cuarta acepción. ¿Qué dice? ¿Qué es el Lomo? Leemos. Dice, parte del libro. Entonces, ¿qué pasó? ¿El concepto Lomo puede entonces incluir al concepto libro? ¿Puede o no puede? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Es verdadero. Bien, el concepto Lomo puede incluir al concepto libro. Porque si yo pregunto qué es el Lomo, es parte del libro. ¿Ya? Muy bien. Anotemos eso, por favor. Y ahora vamos a hablar de conceptos. La última regla es que algunos antónimos, me gustaría que lo anotes, también se incluyen mutuamente, ¿no? Por ejemplo, el concepto padre incluye al concepto hijo. Y viceversa también, ¿no? Si yo digo, ¿qué es un padre? Bueno, es un varón que ha engendrado hijos. ¿Y qué es un hijo? Es, a ver, vamos a anotar acá. Si yo observo la palabra hijo, dice persona o animal respecto de su padre. Entonces, son inversos, ¿no? Hijo incluye a padre y padre incluye a hijo. De ahí derivamos la última regla, ¿no? Yo digo, el concepto hijo incluye a padre y el concepto padre incluye a hijo. Entonces, de aquí derivamos la sexta y última regla. Anota, por favor. Regla número seis. La regla número seis es que algunos, anotemos, algunos antónimos se incluyen recíprocamente. Ya, esa es la regla seis, perdón. Había puesto ahí cinco. Recíprocamente. Bien, anotamos las reglas porque estas reglas no aparecen, por favor, en tu separata. Son reglas que solamente vas a aprender aquí en la sesión. Anotemos, ¿ya? La sexta y última regla es que algunos antónimos se incluyen recíprocamente. A ver, ¿alguien podría presentarme otro ejemplo? Si padre incluye a hijo, hijo incluye a padre. A ver, un ejemplo parecido con dos palabras. Vamos, te doy tiempo. Pensemos. Voy a traer un vasito con agua. Quiero leer ahí tus ejemplos. Pensemos. Listo, ya regresé. ¿Cuántos ejemplos presentaste? Amo y siervo, dice. A ver, podría ser. Claro. A ver, ¿qué es un amo? A ver, veamos si incluye a siervo. Dice, dueño de la casa, poseedor de algo. Dueño de esclavos. Ajá. De criados o siervos. Esclavos. Muy bien, muy bien, muy bien el ejemplo. A ver, otro. Estoy leyendo acá los comentarios y solamente Almendra está participando y los demás. Vamos, chicos. A ver, pensemos. Otro par. Otro par. Vamos. Amo incluye a siervo, siervo incluye a amo. ¿Qué es un arrendatario? A ver, veamos. Arrendatario, dice. Que toma en arrendamiento algo, ¿no? Entonces, que alquila. Pregunta. ¿Y a quién se lo alquila? El arrendatario tiene un arrendador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí arrendatario y arrendador son opuestos. Para que haya un demandado, necesariamente, ¿qué tiene que haber? Te ayudo. Para que haya un demandado, ¿qué tiene que haber necesariamente? ¿Un qué? ¿Qué? Para que haya un demandado, ¿qué tendría que haber? Un demandante, ¿no? Si hay un demandado, hay un demandante. Si hay un amado, hay un amante. Si hay un ganador, a ver, esta está más fácil. Si hay alguien que gana, entonces hay alguien que, alguien que pierde, ¿no? Entonces, ganador y perdedor, demandante, demandado, son términos que van a oponerse. Bien. Quiero mostrarles aquí, antes de revisar nuestra separata, que es la que están visualizando, algunos ejercicios adicionales, ¿no? A ver. Quiero que revisen la pregunta número 6, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿qué conceptos están incluidos necesariamente en multiplicación? A ver, damos una respuesta. A ver, aquí tengo una ficha. Dice multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? Definamos. ¿Qué es multiplicar o la multiplicación? ¿Es una qué? Definan, definan. ¿Cuál sería el género? ¿Qué es la multiplicación? ¿Qué es la multiplicación? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Es una operación matemática. Muy bien. Aparece operación. ¿Qué consiste en qué? Vamos, definamos. ¿Qué consiste en qué? Ahora, como acá dice necesariamente, voy a subrayar como acá dice necesariamente, entonces yo voy a descartar, ¿no? ¿Necesariamente aparecerá calculadora? ¿Se multiplica? No. ¿Aparece división? No, es el proceso inverso, ¿no? Entonces, no puede, no aparece 2. Descarto la B. No aparece 4. Descarto la D. Ahora dice, ¿hay exponentes? Cuando multiplicamos exponentes, no, eso es de la potenciación. Entonces, no aparece 1. Y con eso, mira, por descartes también tienes tu respuesta. Necesariamente, cuando multiplicas, ¿qué es lo que vas a multiplicar? ¿Te acuerdas? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, para multiplicar, multiplicamos factores. Y al resultado se le llama producto. Eso nos lleva a esta conclusión, ¿no? Que necesariamente la palabra multiplicación incluye a factores y a operación. Porque yo defino, ¿qué es la multiplicación? Es una operación en la que se multiplican factores, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuál es la respuesta, muchachos? 3 y 5, ¿no? Esa es nuestra clave. Listo. A ver, vamos con la 7. A ver, vamos con la 7. Tú puedes. Vamos, Almendra. Vamos, Antonio. Dice, ¿qué término está incluido en los demás? ¿Qué término está incluido en la definición de los demás? ¿Cuál sería tu respuesta? Ajá, muy bien. Antonio dice la B. Claro, porque si uno se pregunta qué es una culebra, una serpiente o una cobra, pues son reptiles, ¿no? Ahora, es cierto que no conocemos de repente el significado, qué será un ofidio. Pero lo que sí sabemos es que la culebra es un reptil, la serpiente es un reptil y la cobra es un reptil. O sea, son reptiles. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos la regla, ¿no? La especie siempre incluirá, aquí lo vamos a poner así, al género, ¿no? La especie siempre incluirá al género. Por lo tanto, las culebras son reptiles, las serpientes son reptiles. Respuesta B. Muy bien. A ver, vamos con la 8. Dice, señale la opción donde el primer término incluye al segundo. Ojo, el primero tiene que ser definido, ¿ah? Definamos el primero, el que está a la izquierda. Respuesta en la 8. Con número, por favor, Antonio Almendra. Número 8. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta? Bien. Antonio, con número siempre ya, con número. Estamos en la 8. Ya, listo. La E, dice Antonio. Bien. ¿Qué dicen los demás? Tengo treinta y tantos conectados y solamente está participando Antonio y Almendra. Vamos, los demás, muchachos. Ahí está, Sileri. Muy bien. La E. Porque si yo defino qué es el verano, pues aparece, engloba estación, ¿no? El verano es una estación. ¿Qué pasó con el resto? Mira. Animal no incluía perro. Porque aquí no estamos hablando de conjuntos. Aquí hablamos de definiciones. Aquí era al revés, ¿no? Perro incluye animal. Pan incluye alimento. Entonces, fallecimiento, óbito. No, estas no. Entonces, la clave es la E. Muy bien. Ahora, con esos conceptos y con esa, con ese preámbulo, vamos a trabajar nuestra guía. A ver, ahí está. Vamos a ubicarnos en la parte de inclusión. Desde la pregunta 15. A ver, dice, el concepto pesadilla incluye A. Para ayudarte un poco, yo tengo acá mi diccionario. Acá voy a ponerlo a la derecha. Y yo te voy a ayudar. No te preocupes. Ya está a la derecha. A ver, dice, el concepto pesadilla incluye necesariamente. A ver, yo tengo acá el concepto pesadilla. ¿Qué es una pesadilla? Leemos. Dice, es un ensueño angustioso y tenaz. Subrayamos. Entonces, el concepto pesadilla incluye A. Ensueño. El concepto pesadilla incluye A. Angustioso. Y también tenaz, ¿no? Persistente. ¿Cuál sería la respuesta? Necesariamente, ¿ah? Por favor, ahora sí te pediría que marques con número. Estamos en la 15. De la 15 en adelante, ¿ya? Con número, por favor. Número 15, tu respuesta. Bien. A ver, Almendra dice 15E. Claro. Claro, porque necesariamente tendría que ser desagradable, ¿no? O sea, entendamos angustioso como desagradable. Y entendamos ahí en sueño como sueño, ¿no? Entonces, una pesadilla es un sueño desagradable. Muy bien. Alucinación no necesariamente. Despertar no necesariamente. Y terror no necesariamente. 1 y 4. Coincido. Coincido, coincido. 1 y 4. Muy bien, Sileri. Con números siempre, ¿ya? Sí. Bien, vamos con la siguiente. Vamos con la 16, por favor. Bien, anotemos nuestra clave en la 16. Me dicen, ¿el concepto fidedigno supone el de fe? ¿Verdadero o falso? ¿Qué es lo fidedigno? ¿Fidedigno? ¿Fidedigno? ¿Digno de qué? Digno de fe. Entonces, ¿el concepto fidedigno supone fe? Pues, claro. Esta es verdadera. ¿El concepto herramienta es más general que el desarmador? Claro, es un género. Porque si yo pregunto qué es un desarmador, pues, un desarmador es una herramienta. Entonces, esta también es verdadera. 1 y 2 son verdaderas. ¿Ya? Y la tercera dice, ¿el concepto acrofóbico tiene sus raíces semánticas en altura? Ah, para eso vamos a utilizar nuestro diccionario. Mira, acro como raíz significa extremo, ¿no? Acrónimo, acrópolis, elevado, superior. Entonces, ¿acrofóbico tiene sus raíces en altura? Pues, sí. Porque el acrofóbico es el que siente temor por las alturas. Con eso concluimos que las tres opciones son correctas. Entonces, ¿cuál sería la clave? Marcamos, por favor, 16 avión. Listo, 16 A. Anotamos, ¿ya? Anotamos Almendra, Sileri, ¿me ayudan? Ahí, 16 avión. Vamos con la 17. Entonces, anotamos, 16 avión. A ver, veamos. Pregunta 17. ¿Cuál sería tu respuesta en la 17? Vamos. Vamos. Bien, ¿hay respuesta en la 17? Vamos, chicos. B dice. Muy bien, veamos. Dice, ¿el concepto de ejercicio incluye al de fatiga? Ahora, no necesariamente, si yo busco ejercicio, no necesariamente aparece fatiga, ¿no? Dice, acción de ejercitar, movimientos, pero no aparece la palabra fatiga. Entonces, esta es falsa. Esta información es falsa. Ahora, la segunda dice, ¿el concepto de información aparece cuando defino afiche? O sea, ¿está incluido en el de afiche? Veamos. La palabra afiche nos va a referir a un cartel, un anuncio, un aviso para comunicar, ¿no? Una inscripción, dice, ¿no? Inscripción o figura. ¿Incluye información? Pues claro que sí. Porque información está sobreentendido con inscripción y figuras, ¿no? Entonces, un cartel, un afiche contiene información. Muy bien, esta es verdadera. Si es la B, dice. Ahí está. Vamos a ver. ¿El concepto de espía incluye al de guerra? Necesariamente, muchachos, un espía. ¿Qué es un espía? A ver, es una persona, es un agente, ¿no? Que realiza espionaje, ¿no? ¿Necesariamente aparece guerra? No necesariamente. A ver, veamos. Vamos a precisarlo igual, te ayudo. Espía, dice. Persona que observa con disimulo, ¿no? Persona al servicio de un estado. ¿Aparece guerra? Pues no. No necesariamente, ¿no? Espía no incluía guerra. Esto es falso. Y con eso le doy la razón. Por ahí a Antonio y a Sileri. Muy bien. Vamos con la dieciocho. Dice, marque la serie que no contenga el mismo género próximo. Veamos. Bien, vamos. Dieciocho. ¿Cuál fue tu respuesta? Me dice, marque la serie que no contenga el mismo género próximo. O sea, quiere decir que todas las palabras que están aquí agrupadas tienen un mismo género. Por ejemplo, ¿no? Libro, diccionario, atlas. Batalla, combate, enfrentamiento. Sorber, comer, libar. A ver, ¿cuál fue tu respuesta? Atlas. Dice, colección de mapas geográficos según volumen. No es una colección. No es una colección. Libro y diccionario son, pues, también, ¿no? Publicaciones, colecciones, ¿no? Bien. Batalla, combate, enfrentamiento. Tienen, parece, el mismo sema. Amnistía, indulto, absolución. Tienen el sema del perdón. Fútbol, vole y atletismo podríamos considerar los deportes. Respuesta, avión. A ver, veamos a ver por qué, ¿ya? Sorber, si yo observo acá, el término sorber dice beber, ¿no? Entonces, está en el campo del beber. Libar también está en el campo del beber. Libar, ¿no? Dice acá, dicho de las abejas, sorber, beber, ¿no? Pero la palabra comer no se vincula con beber, pues, ¿no? Es un término distinto. Entonces, 18A. Muy bien. 19. Vamos, analicemos bien la pregunta, 19. Me dicen, enseñale la serie en la que el segundo incluye al primero. A ver, empezamos con esto. El segundo incluye al primero. Eso quiere decir que vamos a definir el segundo. Definamos el segundo, ¿ya? Este que estoy marcando es el que tienen que definir. Y al definirlo, escuchen, al definirlo, tiene que aparecer el primero. Al definir este de acá, tengo que observar que aparezca el primero. A ver, ¿qué es la injusticia? ¿Incluye homicidio? Falso. Falso. Esto es falso. La palabra tortura incluye violencia. Podríamos decir que sí. La palabra golpe incluye maltrato. Podría ser maltrato físico. ¿La palabra hurto incluye despojo? No, ¿no? Hurto incluye robo, apropiación, ¿no? Despojo, dice. Bueno. ¿La palabra lesión incluye daño? ¿La palabra lesión incluye daño? Vamos a decir, ¿qué es una lesión? Es un daño. Ya, muy bien. Nos quedamos con esas tres. Ahora dice, el segundo incluye al primero. Y este, cuando dice este, se refiere al primero. El primero incluye al tercero. El daño, si yo defino qué es daño, ¿incluye accidente? No, ahí fallamos. No podría ser la E. Si yo defino violencia, ¿incluye fuerza? Si yo defino maltrato, ¿incluye dolor? No necesariamente. Entonces, la respuesta sería la B. Vamos a ver por qué. A ver, la analizamos juntos, ¿ya? Dice, el segundo término, dos, incluye al primero. Ahí está. Una tortura es un acto de violencia. Y este, o sea, el primero, incluye al tercero. La violencia es el empleo de la fuerza. Entonces, con eso tengo la respuesta. Marcamos, por favor. 19 B. Vamos. 20. ¿Qué conceptos están necesariamente incluidos en el de sable? Pensemos en qué es un sable. Ya, tratemos de definirlo. Vamos. ¿Qué es un sable? ¿Qué es un sable? Muy bien, coincido con Almendra. Claro, un sable es un arma con filo. Ajá, arma con filo. Sería, bueno, arma contundente, dice acá en la A. No podría ser la A, ¿no? Contundente es que golpea. No. Muerte víctima, nada que ver, ¿no? Estas dos son distractores. Filo y vaina. Filo sí, pero vaina no necesariamente. Hay espadas, sables que tienen vaina y otras no. ¿Defensa y agresión? Nada que ver. Creo que voy a coincidir con la clave. Esta vez vamos a darle la razón a Antonio. El sable es un arma que tiene una hoja cortante, ¿no? Es un arma que tiene una hoja cortante, ¿no? Entonces, anotemos ahí. Para precisarlo, usamos el diccionario. Dice, sable, arma blanca semejante a la espada, pero algo corva, por lo común de un solo corte. Claro, un sable tiene una hoja cortante. Muy bien. 21 y 22. Leo sus respuestas en el chat. 21 y 22, respondemos. Bien. Bien. Antonio dice, 21, solamente tres. A ver, vamos. ¿El concepto vino está incluido en el de bebida? ¿Vino aparece en el concepto bebida? No, no. Si definimos qué es una bebida, pues no aparece el vino, ¿no? Sería al revés, ¿no? Vino no está incluido, sino que vino incluye, ¿no? A ver, razonemos. ¿Qué es el vino? Es una bebida. Pero acá me dicen, vino está incluido, o sea, vino está en la definición de bebida. No, eso es falso. Bien, la primera es falso. ¿El concepto mar está incluido en el de sumergir? O sea, ¿yo defino qué es sumergir y aparece mar? No. ¿El concepto leyenda incluye al concepto relato? Veamos, ¿qué es una leyenda? Pues sí, una leyenda es un relato de un pasado, narración, relato de sucesos fantásticos, ¿no? Que se transmite por tradición. Entonces, la tercera es correcta, pues, ¿no? Muy bien. 21C, coincido. Excelente. Sileri y Antonio están participando. Bien. Chicos, participemos, por favor, los demás. Participemos, participemos. De manera más activa para avanzar. Ya les pediría eso. Por favor, participen. El chat está activo. Tu micrófono también me parece que está activo. Bien, avancemos. Número 22. Bien. 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 Analicemos. ¿El concepto anemómetro incluye el de medición? Bueno, si acá tiene el sufijo metro, pues, voy a suponer que incluye medida, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, vamos a precisarlo. Anemómetro. A ver. Anemómetro. Anemómetro, tía. Anemómetro. Anemómetro, dice. Instrumento para medir la velocidad o la fuerza del viento. Claro. Entonces, anemómetro incluye medición. Claro. ¿Por qué, muchachos? Por nuestra regla también, ¿no? Nuestra regla que la raíz o el derivado incluye al primitivo, ¿no? Ánimo, viento y metro, medida, ¿no? Metro, medida, ¿no? Anemómetro. Más que ánimo, sino metro, ¿no? Metro significa medida. Pariente, ¿supone amistad? No, yo no soy amigo de mis parientes. Solicitud está incluida en documento. No, no. Solicitud no aparece cuando uno define documento. Eso es falso. Con eso sabemos que la clave es la A. Muy bien. Alternativa a avión. Muy bien. Avancemos. Pregunta 23. Ahí está, se preví. Vamos, muchachos. De la 23 en adelante, por favor, ya, para ir terminando. Se preví 2012 A, 2012, 2011. Estamos viendo algunas preguntas ahí. A ver, dice, enseñale los términos incluidos en feria. ¿Qué es una feria, muchachos? ¿Alguna vez has asistido a una feria? Feria está vinculada al feriado, ¿no? Entonces, ¿la feria estará abierta todo el año? Ahí nos hace pensar, ¿no? Pregunta, ¿las ferias están abiertas todo el año? No, no. Cuando hablamos de las ferias, feria navideña, es ocasional, dice, ¿no? Ahora, donde vas a comprar tus cohetes, pues, la feria es temporal. Ajá, muy bien. Ahí está. Entonces, temporal tiene que estar ahí. Pero es una feria en la que se vende, ¿no? Se vende algo. Vamos, muchachos. Y venta es sinónimo de qué? Razona. De comercio, ¿no? Hay un comercio. Y esto sucede en un lugar, en un espacio, ¿no? Entonces, ¿qué será una feria? Definamos. Ya te diste cuenta. Es un lugar de comercio temporal. Feria. Tendría que decir lugar de comercio temporal. Dice, mercado de mayor importancia que el común en paraje, lugar, público en días señalados. Ahí está, es temporal. Clave, avioncito. Bien, ahí está. Ah, uno, marqué mal, perdón. Es uno, dos y cuatro. Claro, lugar, temporal, comercio. Comida, no. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Mira, ¿quién estuvo atento? Claro, era la B, la B, Antonio. Claro, no, corregimos ahí A, la B, la B. A ver, corbata. ¿Qué es una corbata? Es una tela, una prenda, ¿no? Que se coloca donde, generalmente donde, muchachos, necesariamente donde, en el cuello, ¿no? Y se tiene que anudar, ¿no? Claro, marcamos, anudar en el cuello. Es una prenda para anudar en el cuello. Veinticuatro D. Ahora sí, Antonio, muchas gracias. Veinticinco. Seprevi 2011. ¿Cuál de los siguientes conceptos está implicado en los restantes? Eso lo vamos a ver dentro de un ratito, implicancia. Veintiséis. ¿Qué palabra incluye a las otras por su concepto? Vamos. Me parece que procurar no podría ser, ¿no? Un verbo no tiene esa definición. Tendría que ser un sustantivo. Tendría que ser un sustantivo. Ahora sí, veamos. En la veintiséis. Veintiséis. La respuesta sería, anotamos, altruismo, la D. El altruismo, anotemos, por favor, dice, esa diligencia. Mira, ahí voy a enumerar ya. ¿Qué es el altruismo? Es la diligencia, uno. En procurar, dos, el bien ajeno. El bien, tres, ajeno, ¿no? No cualquier bien. O sea, la diligencia es cuando quieres el bien ajeno de los otros. Entonces, la palabra altruismo se define e incluye a las otras, ¿no? Veintiséis dedo. Marcamos ahí, por favor. No estaba tan complejo, ¿no? Veintisiete y veintiocho. A ver, revisemos. Ceprevi, dos mil once. Veintiséis dedo. Cualquier duda o consulta, me avisas. Ah, aquí tengo el diccionario a la derecha. Tú también puedes utilizar tu DL, por favor. Pregunta, muchachos. La cordillera es un conjunto de montañas, ¿cierto? ¿Cordillera está incluido o incluye? ¿Cordillera está incluido en montaña o incluye a montaña? Eso lo aprendimos por... Incluye, muy bien. Excelente, Almendra. Claro, por definición, la cordillera es un conjunto de montañas. Cordillera incluye, pero no está incluido. Esta es... La primera es falsa. Muy bien. Dice, el concepto de constelaciones, ¿está incluido en estrella? O sea, si yo defino una estrella, ¿aparece constelaciones? Constelaciones, ¿está incluido o incluye a estrella? Recuerda, el colectivo siempre incluye al individual. Esta también es falsa. Recua, ¿es un concepto que incluye a mula? Ah, por eso aprendiste la regla, mira. ¿Qué es recua? Es así, ¿no? Colectivo, ¿no? Claro, el concepto recua incluye a mula. Dice, conjunto de animales de carga. Claro que sí, como mulas, ¿no? Recua incluye a mula. Esta es verdadera. Para los que entendieron el tema, esto es sumamente fácil. Respuesta, anotamos. Veintisiete. Nano. Sileri, ¿me podrías hacer el favor? Anotamos ahí la clave. Excelente, Sileri. Veintiocho. ¿Qué conceptos están incluidos necesariamente en fisiología? Bueno, ahí puedo subrayar la raíz. Fisio. Fisio es función. Logos es estudio. Estudio de la función, del funcionamiento. ¿Cómo funciona? Fisiología. Vamos. Vamos. Función se queda. Ahí está. Clima, no creo. Espátula, nada que ver. Polémica, no creo. Pero sí orgánico, ¿no? Funcionamiento orgánico. Logos, ahí está, ¿no? La ciencia, fisiología. Muy bien. Entonces, uno. Vamos a anotar. Uno y tres. Respuesta, C. Casita. Bien. Veintinueve y treinta para ir finalizando con la inclusión. A ver, veamos. Dice, anteojos y visión. A ver, aquí me están queriendo pasar chiflecitos. El concepto chifle, ¿qué incluye? Plátano, ¿no? Muy bien. Chifle incluye a plátano. Aparecerá chifle. A ver, vamos a ver en el diccionario. Chifle. ¿Qué es un chifle? Ahí está. Dice chifla, silbato. Ah, muy bien. Pero nosotros tenemos otro chifle, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué no aparece en el diccionario? ¿Por qué creen que no aparezca, muchachos? No todas, y con eso quiero decirles esto. No todas las palabras están consignadas en el diccionario. Es una palabra tal vez regionalista, ¿no? Claro. Excelente. Y aparecerá en el diccionario de peruanismos. Entonces, nosotros tenemos un diccionario también especial. Es un diccionario de peruanismos, que solamente son términos peruanos, ¿no? Claro, como serenazgo. Pero serenazgo ya está en el rarrae, ¿no? Muy bien. Chifle, chiflecito. Bien. Anteojos y visión. El primero incluye al segundo. Los anteojos son unos aparatos para mejorar la visión. Sí, verdadero. La primera es verdadera. El segundo supone, visión supone anteojos. Esto es falso. El segundo no supone el primero. Esto es falso. Ambos están implicados en ceguera. Ambos implicados en ceguera. La ceguera es la pérdida de la visión. Pero, ¿tiene que ver con anteojos? No. Esto también es falso. Y con eso tenemos la clave. Solamente uno. Avancemos. Muy bien. Veintinueve A. Treinta. El concepto diáspora incluye a separación. No sé qué es una diáspora. Lo voy a buscar. ¿El concepto consagrado está incluido en el de sacerdote? Sí. Porque el sacerdote es el que se ha consagrado, ¿no? A la vida sacerdotal. Se ha consagrado. ¿El concepto resumen está presupuesto en simplificar? No. Al revés. El concepto simplificar está presupuesto en resumen. Este también es falso. A ver, si yo sé que la tres es falsa, voy a hacer lo siguiente. Mira. Descarto la C. Mira cómo voy a proceder en el examen. Descarto la C. Descarto la D. ¿Ya? Y yo sé que en la clave tiene que aparecer dos necesariamente. No puede ser todas. Y ahora sí. Estoy entre la A y la B. Ahora, ¿cómo proceder, chicos? Si estamos en un examen y no conocemos el significado. A ver, ¿qué hacer? Te voy a dar la clave. A ver, ¿qué hacer? Yo estoy en el examen y dice diáspora. Y acá dice separación. Pero yo no sé qué es diáspora. Yo sé que la dos sí o sí, ¿no? Dos sí o sí. Ahora pensemos. ¿Qué hacer? Ya. Imaginemos que no tenemos el leccionario. Pues no tenemos el leccionario. ¿Qué hacer? Consejo. Consejo. Escuchen. Si tengo una palabra, puedo analizar esa palabra de acuerdo a su composición. De acuerdo a su estructura. Diáspora. Tiene tilde, ¿no? Diá. Di. Dos. Muchachos, atentos. Atentos a lo que les voy a enseñar. A dié dos. Intuición. Vamos. Diálogo. Divergente. Di. Dipolar. Di. Entonces, dime, lleva a pensar en dos. Muchachos, y si hay dos, ¿puedes suponer que se separa o no? Concéntrate. Dime. Ayúdame. Vamos. Ilumíname. Pues sí. Efectivamente. Eso es lo que haría un buen postulante. Pues sí. Claro. Entonces, diáspora. Claro, puedes conocer el término diáspora por otra fuente, ¿no? Tus saberes previos. Pero ahora estamos utilizando la estructura de la palabra. Entonces, si di tiene di dos, se ha separado, pues, ¿no? Por eso es que yo preferiría marcar la A. Y con esta A de ala, de diosito, voy a aprobar mi examen. ¿Ya? Almendrita. Ahí dice, ¿no? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver si le acertamos. Almendrita, ¿le acertamos o estamos champeando acá? Champa fina, dice, ¿no? Champa fina. Eso solo lo aprendes acá. A ver, ¿qué es una diáspora? ¿Alguien se sabe qué es una diáspora? ¿Qué dices? ¿Le acertamos o no? ¿Apostamos o no? Veamos. Dice, diáspora. Dispersión de los judíos exiliados de su país. Dispersión y dispersión, ¿qué significa, muchachos? Separación, pues, le acertamos. Alternativa A. Y con esta, estás dentro de la villa. Eres un villano. Muy bien. Con esta ingresas. Y eso solo lo aprendiste dónde. Ajá. No se olviden. Todas las estrategias son válidas en un examen de admisión, no, muchachos, ya. Ah, bien. Nuestros saberes previos. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿no? Bien. A ver, veamos. Voy a minimizar esto. Bien. Se terminó todo lo que concierne a inclusión. Ahora tengo que hablar de implicancia. Atentos. Muchas gracias. A ver, vamos a utilizar una capita cuadradita. Cuadradita. A ver. Anotamos. Rapidito. Con esto vamos a finalizar. Implicancia. La implicancia, a diferencia del ejercicio de inclusión, es una pregunta más abierta, ¿no? La implicancia va a evaluar relaciones, relaciones múltiples. Entonces, anotemos, la implicancia de evaluar relaciones múltiples. Entre estas relaciones múltiples, pues, está la relación de parte a todo, por ejemplo. Está la relación de, podemos decir, individual colectivo. Podemos hablar de características, características. Podemos hablar de relación de sujeto-lugar, relación de, es decir, las relaciones aquí son múltiples, ¿no? Hay una relación de simbolismo. O sea, todas las relaciones que tú conoces con el nombre de tipos analógicos. Analógicos, ¿se acuerdan? Los tipos analógicos, todo, parte, parte, todo, elemento, conjunto. Pero hay dos formas de implicancia. Formas. Vamos a aprender las dos formas hoy día. Atento. La primera forma nos lleva a, número uno, la palabra que implica. Palabra que implica. Y la segunda forma nos lleva a la palabra implicada. ¿Cuál es la diferencia entre palabra que implica y palabra implicada? Veamos un ejemplo, ¿no? ¿Qué palabra implica a las demás? A ver, veamos. Si yo tengo la palabra, por ejemplo, acá. Vamos a anotar las alternativas. A P. Para que esté bonito. C. Acá está la D. Ahí está. Ahí está. Le faltó su puntito. A ver, ¿qué palabra implica a las demás? Veamos. A ver, por ejemplo, pensemos en la palabra nómina. Ahí está la palabra nómina. La palabra nómina tiene relación. La palabra nómina, ahí aparece el término nombre. Nombre. A ver, perdón, mi teclado. Ahí está. La palabra orden. Y la palabra lista. Ya, ahí está. ¿Qué palabra implica a las otras? ¿No? Y acá vamos a hablar de palabra implicada. A ver, ¿qué palabra está implicada? A ver, pensemos. A ver, pensemos en esta. Palabra implicada, ¿ya? Para insectívoro. La palabra cucaracha. A ver, pensemos. La palabra insecto. La palabra insecticida. Y, por último, es cara abajo. Ya está. Bien. Palabra que implica a las otras, ¿no? Yo digo, ¿qué implica, por ejemplo, el fútbol? El fútbol implica que haya un balón. El fútbol implica que haya un equipo. El fútbol implica que haya un juego. Que haya emoción. ¿No? Entonces, hay términos asociados ahí. Si yo digo, ¿qué implica organizar un baby shower? Ah, ya. Implica pensar en, por ejemplo, los padres. ¿No? Los bocaditos. La recepción de los regalos. ¿No? La decoración. Es decir, hay conceptos implicados. ¿No? Entonces, pensemos en que la palabra que implica tiene que ver con ese concepto que se relaciona. ¿No? Y al relacionarse, encuentra todo ese conjunto. ¿No? ¿Qué implica un examen? Bueno, un examen implica una prueba, una selección. ¿No? La calibración de preguntas. Y la palabra implicada es la palabra que aparece. ¿No? En todas las demás. Se vincula con todas. ¿Tienes respuesta ya para la 1? ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos. Nómina, relación, nombre, orden y lista. ¿Qué marcarías? ¿Cuál es la palabra que implica a las otras? ¿Cuál es la palabra que implica a las otras? A ver, vamos. Tú puedes. Anímate, anímate. Número 1. Con eso finalizamos. ¿Alguien? Ya, Almendrita se anima. La E dice. ¿Alguien más? Vamos, chicos. Tengo 30 conectados. Y solamente uno o dos participan. Los demás. Vamos. Katia Cruz dice la A. A ver, yo creo que tienen que visualizar mejor esto. A ver, miren, miren. ¿Qué palabra implica a las otras? ¿Cuál es? La palabra que implica a las demás es la palabra nómina. Ahora, ¿por qué la nómina? Escuchen. Si yo digo, ¿qué es una nómina? Bueno, una nómina es una relación donde hay nombres. Una nómina es una relación ordenada. Una nómina implica que hay una lista. Lista es sinónimo de relación. O sea, todas estas palabras están vinculadas a nómina. O sea, nómina implica todas estas, ¿no? Relación, nombres, orden, lista. La palabra nómina implica a las otras. Y en la dos, tengo que preguntarme, ¿no? Un insectívoro es el que come insectos, ¿no? Insectos. Una cucaracha es un insecto. Un insecticida mata insectos. Y el escarabajo es un insecto. Por lo tanto, la palabra insecto está implicada en las otras. Entonces, ahí la clave sería insecto. Miren la diferencia, ¿no? Palabra que implica, palabra que implica todas. Todas están ahí vinculadas. Y palabra implicada, esta palabrita aparece con todas, ¿no? Relacionada con todas. Entonces, estos dos son los casos de implicancia. Veamos nuestros casos, nuestros ejemplos para finalizar la clase. Rapidito. Dice, uno de los siguientes términos está siempre implicado en nosotros. Sacerdote, iglesia, misa, clero, monaguillo. A ver, pensemos. Sacerdote es un representante de qué? De la iglesia. La misa es una ceremonia que se realiza en la iglesia, ¿no? El monaguillo asiste en la iglesia. Entonces, la palabra aquí, implicado en los otros cuatro, es iglesia, ¿no? El clero refería a la iglesia. Entonces, uno de, anotamos, por favor. Dice, uno de los conceptos está siempre implicado en los otros. A ver, vamos. Tengo rey, ajedrez, enroque, jaque, alfil. ¿Cuál es la palabra? Vamos, está muy fácil la número dos. El rey y el alfil son piezas del ajedrez, ¿no? El jaque y el enroque son movimientos del ajedrez. Entonces, ajedrez está implicado en los otros cuatro. Bien, dos. Fundamental. Si es fundamental, dice, ¿qué término está implicado en el concepto fundamental? Fundamental es que tiene fundamento. Y el fundamento es la base, ¿no? La base. ¿Cuál sería tu respuesta? En la tres, la base, lo básico es lo principal. Anotemos. Tres, dedo. Cuatro. Siempre implicado en los otros. Pediatra, especialista en enfermedades de los niños. Niñera que cuida niños. Infante es un niño. Parvulario, niños. Niños, puericultorio, niños. Entonces, el término es infante. Muy bien. ¿Por qué? Porque el pediatra cura las enfermedades de los infantes y la niñera cuida a los infantes. Ahí está, ¿ves? Bien, vamos con la cinco. ¿Qué conceptos están siempre implicados en los otros cuatro? Vamos. El campeonato es una, ¿qué? Competencia, ¿no? El decatlón es una competencia. El campeón es el que gana una competencia. Y los Juegos Olímpicos son una competencia. Cinco. B. Anotamos. Arma no está implicado en... A ver, pensemos. La espada es un arma. La pistola es un arma. El revólver es un arma. El cañón es un arma. ¿Cuál no es arma? Marcamos. El proyectil no es un arma. Seis de... Siete. Marchas y marchas te desplazas. ¿No? La migración es un desplazamiento. La avalancha es un deslizamiento. La brisa, ¿no? El movimiento del viento. Entonces, la palabra ahí, ¿cuál sería? Vamos, muchachos, ayúdame, ayúdenme. Marcamos en la siete la D, desplazamiento. Nos hemos quedado rezagados. Ah, estas son las claves. Por favor, si me ayudan. Tres D, cuatro B, cinco B, seis dedo y siete dedo. Por favor. Ocho. Uno de los términos está siempre implicado en los otros. El ciprés, la margarita, son vegetales. La flor es un vegetal. La botánica, estudialos. Vegetales. La palabra vegetal. No, no, no. Botánica, no. A ver, no dice la palabra que implica. Ojo con esto, Almendra. Si me pidieran qué palabra implica a las otras, pues sería botánica. Porque la botánica tiene que ver, implicaría a todas las demás. Pero no me dicen qué palabra implica, sino siempre implicado. Entonces, el ciprés es un vegetal. La flor es el órgano reproductor de los vegetales. La margarita también es una flor, es un vegetal. La botánica estudia los vegetales. El término que está en los otros es vegetal. Almendra, corregimos eso. Ocho a avión, Almendra. Nueve, dice, ¿cuál está implicado en los otros? Sábado, calendario, feriado, mes. El sábado es un día de la semana. El calendario contiene semanas. El feriado es un día de la semana. El mes contiene semanas. La palabra semana está implicado en los demás. Bien. Uno de los siguientes conceptos está siempre en los otros cuatro. El examen es una prueba. La evaluación es una prueba. La competencia es una prueba. Y el concurso es una prueba. Diez dedo. Dice, si afirmamos que escápula es sinónimo de homóplato, entonces implica necesariamente hueso, ¿no? Necesariamente hueso. ¿Hay solo uno? Sí. Humano, vértebra. A ver, veamos. ¿Qué es un homóplato? O también se escribe homoplato, muchachos. A ver, dato de lenguaje para ti. Homóplato o homoplato. Dice, cada uno de los huesos, ahí apareció, anchos, casi planos, situados a uno u otro lado de la espalda, donde se articulan los húmeros y las clavículas. No necesariamente humano, no necesariamente vértebra, solamente hueso. Entonces, ahí está. Uno, avión. Once, avión. Doce, vamos terminando. A ver, vamos a ver de qué nos ha preparado ese previo. Uno de los conceptos está implicado en los otros. Asalto, delito, peculado, robo y extorsión. Vamos. Respuesta para finalizar. Un asalto, una extorsión, un robo, son. ¿Cuál es la palabra que siempre aparece ahí? ¿Cuál es la palabra que siempre aparece ahí? No sé si su chat está bloqueado, pero no veo su respuesta, muchachos. A ver, vamos, por favor. Ustedes pueden, hoy día han participado poco, ¿ah? A ver, el asalto, el robo, la extorsión es un delito. Muy bien, marca. Luego dice, requesón, mantequilla, queso, leche, yogur. Pues, el término implicado, leche, ¿no? Todos son derivados lácteos. Trece. Y la última dice, sátira, diatriba, arenga, discurso, sermón. Bueno, el sermón es un discurso. La sátira, la diatriba, las arengas son discursos. Entonces, ahí hemos marcado la palabra discurso. Bien, muchas gracias a todos por permanecer hasta esta hora. No te preocupes, hija. Bien, se avanzó todo el material y su evaluación tiene que ver con inclusión e implicancia, ¿ya? Cuídense mucho. A ver, Sileri, no te preocupes, hijita. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias. Éxitos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Miss. Miss Mercedes, muchas gracias. 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 Gracias.